Porque hay que hablar del Kun Agüero, quien ha anunciado que se retira del fútbol profesional, todo esto después de tener una serie de complicaciones cardíacas, hay que recordar que el Kun Agüero recién había firmado con el Barcelona en este mercado de verano, pocos partidos por él del primer equipo, así como su último técnico con el que triunfó, Pep Guardiola, técnico del Manchester City, con el que tuvo grandes pasos en el club inglés, y bueno, el Kun Agüero anunció su despedida entre lágrimas, muy emotivo, y bueno, el futbolista argentino de Trabajo, 33 años, dice adiós por razones de salud al fútbol profesional.